Buenos días amigos, soy el Dr. Luis Zanívar de Urología Peruana y el día de hoy vamos a conversar sobre la próstata. La próstata es una glándula masculina del tamaño y forma de una nuez que se encuentra ubicada debajo de la vejiga, como vemos en el diputado. La próstata comienza a crecer a partir de la adolescencia y este aumento gradual va a hacer que el hombre comience a tener los síntomas conocidos como síntomas prostáticos. Y esto se debe a que la próstata es atravesada en su interior por la uretra, órgano encargado de llevar la orina de la vejiga al exterior. Y de ahí que los urológos siempre estemos preguntando sobre los síntomas urinarios al momento de la evaluación del paciente prostático. Los síntomas causales de la enfermedad prostática van a ser resultados de la obstrucción de la salida de la orina y de la retención de la orina acumulada en la vejiga. Los síntomas van a irse presentando gradualmente en el varón y entre ellos incluimos la dificultad para comenzar a orinar, la necesidad que tienen muchos varones de levantarse en las noches para ir al baño, aquel incómodo boteo que hace que el varón moje los zapatos, la ropa interior o el pantalón, las múltiples idas y venidas al baño, la disminución de la fuerza, el chorro o flujo de orina y en los casos más severos la retención de orina que va a llevar al paciente a utilizar una sonda. Eso ha sido todo por el día de hoy. Estaremos en un próximo vídeo comentando sobre cómo diagnosticar la enfermedad prostática. No se olviden de escribirnos a consultas arroba urologiaperuana.com Seguirnos en nuestra web principal y también en el Facebook y en el Twitter. Hasta la próxima.